La Hora del Café 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 Bueno, vamos a actualizar temprano a esta hora a versionfinal.com.b ingrese al portal informativo y actualice las siguientes informaciones El gobierno de Nicolás Maduro negocia con Prusia o Rusia un aumento en la frecuencia de vuelos Operación comercial en zona fronteriza se ubica en el 30% según la Cámara de Comercio del Táchira Reabrir la embajada de Estados Unidos en Venezuela todavía no es prioridad para Joe Biden Estas son algunas de las informaciones que usted puede ampliar en versionfinal.com.b Ahí está la portada vea la portada hoy de versionfinal.com.b La Hora del Café presenta El Indicado del Día Hoy nos acompaña Julio Montoya Julio Montoya es el vicepresidente del Partido Socialista Julio de Venezuela Julio de Venezuela chicos pues la ve por qué esto se llama ¿sabe qué pasa? El extrai del periodista venga para acá para acá porque me sacan de aquí lo que ya es que nosotros los viejitos tenemos cosas que trabajar en un escritorio ¿verdad que sí? y me sacan la chuleta mire vicepresidente de Primero Justicia yo le dije a mi esposa ese día amiga mía y casi me mata ah le di a usted amiga mía amiga mía vicepresidente del Partido Primero Justicia se me llevaron la chuleta ¿verdad? síguense llevándose la chuleta síguense llevando todo ah señora pasante entonces Julio Montoya dirigente nacional además de ello en el municipio San Francisco y también representa a una organización internacional que es el coordinador pasámela acá pasámela increíble esto entonces esta es la chuleta y aquí tengo la tabla la láctea el teléfono y se hallamos aquí siempre con la presentación del invitado entonces fíjese esto esta organización coordinador internacional de la organización no gubernamental Solidaridad Activa bienvenido Julio al programa licenciado un abrazo y un honor poder estar aquí en niños cantores del Zulia Canal 11 que ya pronto cumple año otra vez así un honor compartir 31 de enero Julio se dice fácil 36 años se dice fácil y usted como periodista porque ahora es periodista y yo lo quiero felicitar públicamente porque cuando los políticos se colocan en el lugar de los periodistas se convierten son más sensibles frente a los hechos tanto políticos como noticiosos ahora como periodista y sabemos que hiciste una especialización o un posgrado en comunicación y es importante que los políticos conozcan el rol del periodista en estos momentos lo que nosotros hacemos es informar Julio informar a la gente y caemos a veces en provocaciones caemos a veces en en piquetes políticos si se quiere todos tenemos un corazón todos tenemos una afiliación así sea emocional y no no partidista ni ni militante pero es eso el periodista siempre aquí está usted mañana está la gente del PCV después luego luego diferentes sectores y el canal 11 del sur ya 36 años entrevistando a presidentes gobernadores diputados y nos lleva al río hasta hoy 12 de enero de 2023 cuánta agua ha pasado por todo esto Julio es hermoso el proyecto de niños cantores desde que Monseñor Llamarte pude acompañarlo en ese tiempo creo que estaba Roa Pérez de obispo también y ese gesto importante con la sulianidad porque mucha gente se llena la boca de la sulianidad trabajar por la sulianidad es esto porque este es el espacio informativo informativo y de opinión más importante que los sulianos hemos tenido en toda su historia comunicación así es y así que mi gran felicitación solidaridad he visto esto he crecido con esto no voy a decir desde que año para no complicarme la vida pero son bastantes ya bueno usted ha estado siempre activamente en la política dirigente nacional local y hoy nos acompaña pues porque hay varios y me traje esta chaquetita que tenía Gerardo como 10 años que no la sacaba tiene que esa chaqueta Julio Julio planteaba explicaba el plan Colombia como un maestro a los periodistas yo recuerdo que nos convocaba la clave nos hacía lo que era el plan Colombia que se estaba haciendo en materia de narcotráfico como denunciaba que difícil tarea tuviste cuando el parlamentarismo estaba en las calles iba a los sitios una lucha contra el narcotráfico titánica y que hoy está en una situación peor porque hoy el narcotráfico por lo menos en el sulia controla zonas de Venezuela porque yo puedo decir que ahorita entre el municipio Pulgar más que el municipio el municipio Semprún Catatumbo parte machique la controla el cartel de Isinoloa otro cartel controla el municipio Miranda otro cartel controla parte de municipios en Falcón y estamos en una situación bastante compleja la cosa se ha convertido si tocamos ese tema tiene que ver quise decir referencia a eso porque estamos en una situación muy compleja muy compleja estamos en la época del Chapo la persecución del Chapo y que los carteles mexicanos hoy controlan territorio venezolano que eso nunca había visto es increíble todas esas cosas y que en algún momento yo digo que por la paz mundial diría yo el control de esta si habrá que debatir ese tema habrá que hacer un momento ese es un tema que va entre la legalización y la no legalización porque los los defensores yo no soy defensor de la legalización los defensores de la legalización que tienen buenos argumentos es decir si acabo con el precio bajo el precio deja de ser negocio bueno pero ahí está Bélgica Bélgica ahora presenta un grave problema de tráfico de drogas después que la legalizó y construyeron porque el problema de las drogas no es que alguien se mete un pito o que alguien hace un negocio sino que eso permea hacia la sociedad eso después viene sicariato lavado de dinero inflación son muchos los factores que están detrás del narcotráfico Julio quiero comenzar por el primer año de gestión de los gobernadores y de los alcaldes sabemos que tenemos un tema que es prioritario como lo es el corredor electoral a las presidenciales y la negociación que se está haciendo en México con el gobierno nacional y la oposición yo quisiera como venezolano que fuese una oposición completa yo particularmente sí que estuvieran todos allí Falcón Bertucci todo esto acción democrática de Bernabé todos 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 toda la oposición completa Leoceni de pronto García a tiempo que no sabía todavía me escribió Leoceni García toda esta gente quisiera que fuera así pero hay una particularidad en este proceso político venezolano que ya los alcaldes y gobernadores que fueron a oposición ahora están en el poder están en gobierno así sea regional y local cumplieron un año sabemos lo crítico que tú eres de los mismos incluso del mismo partido siempre ha tenido esas discusiones no diferencias pero yo no veo diferencias sino discusiones dentro del seno del proyecto de oposición de lo que es la oposición y te quería preguntar le he preguntado a varios del calibre tuyo ¿qué lectura tiene Julio Montoya de la gestión porque se cumplió un año y el año pasó casi desapercibido por la misma de tantas cosas que suceden en el país políticamente pero ¿qué lectura tiene Julio de todos estos alcaldes y el gobernador en el caso del Zulia ¿qué lectura tiene Julio Montoya de esas gestiones? ¿se han logrado los objetivos? ¿ha habido un cambio sustancial? ¿ha avanzado el liderazgo de la oposición y hay una emoción intacta desde que ganaron al día de hoy y esto a propósito de un candidato dentro de la primaria de esa misma oposición? pregunto licenciado usted me está metiendo en el candelero de una vez como buen periodista pero el papa Benedicto recientemente fallecido decía el consenso no necesariamente es la verdad y también en un discurso que dio en Naciones Unidas decía que el papel de la política es la justicia y palabras para decirlo en Maracucho que controlar los egos y que los egos no superen la búsqueda de la justicia por lo tanto yo como además soy lágrico y creo que solo la verdad me hará libre voy a proceder con la verdad parto por el hecho de las cosas a favor de ellos no ha sido un año fácil desde el punto de vista económico la mayoría de ellos trabajaron con presupuesto reconducido ya no hay ley de asignaciones especiales ya no hay FIDE hay pocos recursos extraordinarios la economía estancada aumentó un poquito en el primer semestre del año pasado o sea que la recolección de impuestos también es mala es una dificultad pero más allá de ese evento a mí no me gustan las gestiones y no me gustan las gestiones porque yo creo que y todo tiene diferencias no hay hay una de uno de los amigos míos que me gusta mucho pero no quisiera separar el análisis general para no intentar parcializar a mí me gusta mucho la gestión de Rafael Ramírez porque Rafael por lo menos empezó acabando con algo tú has visto un letrero en Maracaibo que diga Rafael Ramírez alcalde o un burrito como le dije Rafael alcalde y yo creo que eso es un gesto ya con la ciudad es decir yo no voy a gastar plata en mi ego será un gesto chiquitico pero empezó a cambiar algo aquí los gobernadores y alcaldes tienen más vallas como si fueran candidatos que son pagados por el estado y bueno y tú ves a Rafael en otro tipo de gestión que me gusta mucho está a las 11 a las 10 de la noche 2 de la mañana acompañando a sus trabajadores recorriendo esas cosas que son parte del cambio pero en líneas generales que no me gusta es que tú no puedes tratar los problemas que tenemos con las mismas formas que ya han resultado fracasadas entonces yo creo que en el mundo hay suficiente tecnología política a veces alguien dice ese término existe si hay hay tecnología política hay suficiente experticia hay suficiente experiencia para atacar los problemas que nosotros tenemos servicios públicos agua y básicamente aseo aunque la única desgraciadamente la cual le toca a los alcaldes es el aseo seguridad entre otras hoy en el mundo hay demasiada experiencia para atender eso y no hablo en Norteamérica tú vas a Barranquilla a ver los cambios vas a Cartagena vas a Cullichiva ves cambios en América Latina el abordaje es mi gran diferencia y yo creo que tienen que controlarse el ego el ego es una maldición de la clase política venezolana que nos cuesta dinero a los venezolanos y tiempo tiempo valioso que es el que no tenemos son palabras de Julio Montoya sobre la gestión de algunos que llegaron al poder y precisamente ¿por qué le hice esta pregunta? ¿y por qué lo quise meter en el candelero? porque estamos en un candelero ¿sabe por qué? porque hay un corredor electoral presidencial y toda esa gente que votó por ese señor o por esa señora o está viendo las acciones de esos funcionarios de la gente de oposición me refiero a la gente de oposición había una emotividad una emoción directa y lo dijeron los encuestólogos y los analistas y los expertos en política ¿cuántos expertos en política hay? entonces esa emoción parece que va a ser mella en unas primarias que al regreso quiero que usted me comente si estos gestos si estas acciones si este ego influye directamente en ese triunfo que se logró en el proceso pasado electoral porque de ahí vamos a devenir a la pregunta que yo le estoy haciendo ¿me parece? licenciado abogado ¿verdad? con gusto colega Julio Montoya es el coordinador internacional de la organización no gubernamental Solidaractiva vicepresidente de Primero Justicia pero vamos a hablarles de publicidad y le vamos a hablar de la ferretería la gran victoria ¿por qué le vamos a hablar de la gran victoria? porque tiene los mejores precios en pintura en materiales de iluminación usted va a recontrar su oficina va a pintar el carno el carno no ahí usted consigue todo en la ferretería la gran victoria están ubicados en la avenida principal de la primera etapa de la urbanización la victoria 500 metros los combinados ferretería la gran victoria a insuperables precios vamos a hablarles del centro de sanación integral porque si en tu vida o entorno familiar predominan las enfermedades si sientes rechazo humillación abandono separación y crees que eres el culpable porque la gente dice que eres así depresiva violenta y sientes rabia y frustraciones bueno llegó el momento de darte una oportunidad de conocer por qué eres así poder resolver esas situaciones en tu vida con el apoyo del centro de sanación integral ahí está el número telefónico para que usted pida su primera consulta completamente gratuita con los terapeutas y llame al número que ve en pantalla escriba un mensaje de texto centro de sanación integral conocete a ti mismo y todo cambiará ingrese al call center o llame al call center de salud vital por qué lo va a hacer porque usted va a tener toda la información de salud vital si todos los planes y los beneficios que le da estar asegurado con la mejor medicina preventiva y asegurada aquí en Maracaibo y en Zulia en el occidente del país ahí está el call center la página web y las redes sociales salud vital porque lo vital es prevenir la hora del café presenta desde la acera estamos conversando con Julio Montoya Julio Montoya es el vicepresidente de Primero de Justicia en el Zulia también representa es coordinador internacional de la organización no gubernamental Solidaridad Activa dejamos un planteamiento de la parte emotiva la parte emocional de esa oposición que ve en los líderes que está en estos momentos en gestión y que puede conllevar a una decisión dentro de las primarias y luego unas presidenciales Julio Montoya bueno en los cambios sociales dicen que hay dos vías de los cambios sociales la rabia y lo que tú llamas los motivos emotividad la esperanza la desconvención si no se logran una de esas dos cosas difícilmente hay cambios en una sociedad yo creo que Venezuela tiene parte y parte de los dos sectores un poquito yo creo que las gestiones son muy importantes pero ahí es donde adentran mis diferencias a mí me dijeron que nosotros íbamos a las elecciones para ocupar espacios que nos ayudaran al cambio nacional y yo creo que eso no es lo que están planteando algunos de los que salieron electos yo creo que hay algunos de los que se salieron electos que se olvidaron de la promesa de que iban a trabajar profundamente para el cambio democrático de este país y se hacen los locos no dicen nada y eso es un tema que tendrá que analizar la oposición venezolana y te salto al tema las primarias yo creo que las primarias es el método de los métodos porque en las primarias ya no importa que Primero Justicia Nuevo Tiempo o ADE o quien sea diga yo soy el partido más grande o que cualquiera de nuestros líderes políticos digo yo soy el que tengo más aceptación eso se acabó eso no importa porque si vos soy el más grande ok metete en la primaria vos soy el dirigente más grande metete en la primaria y las primarias son los mataegos los mata soberbia etcétera es la decisión de un pueblo y yo le he dicho a los partidos políticos incluso no del papel incluso de político sino de consultor le he dicho hermano en una primaria puede pasar lo que sea y hay los que argumentan acta mata voto etcétera el que no tenga mecanismos de defensa y yo le dije no es que esta primaria cuando llegue el proceso ahorita no lo vemos muy bien pero esto las primarias van increciendo en ánimo en esperanza en participación hasta que se conviertan en lo que es la posibilidad del pueblo venezolano de salir de la pesadilla que hoy vivimos es lo que vamos a interpretar a lo que estemos de este lado el chavismo por supuesto no va a pensar eso entonces yo creo que la mata egos la mata soberbia es la primaria y el pueblo venezolano va a decir yo lo he dicho y lo digo aquí en este programa hoy yo voy a hacer la campaña voy a poner mi esfuerzo mi amor y todo mi experiencia que tengo en hacer campaña por quien gane las primarias sea quien sea si mi hermano Benjamín que es amigo mío hermano mío jugador de dominó conmigo el conde el guacharo gana las primarias pues será el conde el guacharo si es María Corina será María Corina Julio pero no es perder tiempo yo lo digo aquí y lo digo con mucha responsabilidad no es perder tiempo por ejemplo una María Corina Machado y lo que nombraste a los dos un conde del guacharo que no tienen primero un partido en el ámbito nacional segundo no tienen el arraigo el liderazgo natural que tienen algunos que están presentando por ejemplo el flaco hay quien el flaco de ser capriles capriles esos son aviones yo lo voy a decir aquí porque la política es que hablar así con el calzón quitado un Manuel Rosales imagínense que un nuevo tiempo está en Guiria y allá en 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 Cunaviche está un nuevo tiempo la política es así por cierto el alcalde Cunaviche es amigo mío militante de PJ de PJ bueno fíjense que casualidad ahora bien María Corina Machado un saludo a la gente de 20 Venezuela yo lo he tenido aquí un partido que de pronto se aprovechó oportunidades por ese mismo ego y eso hay que decirlo abiertamente con mucho respeto y me da el respeto a la dama María Corina Machado pero no es perder el tiempo y es desgastarse más la oposición de lo que está y más divisiones y ese consenso un consenso ante esas primarias de gente que tenga oportunidades bueno Gerardo yo no quiero el consenso yo no quiero el consenso yo quiero que el pueblo venezolano diga si me refiero no no un consenso antes de unas primarias pero a la final es un cuadrito más en la tarjeta de votación que es un cuadrito más ahí estarán todos yo todavía por ejemplo de PJ no ha decidido ni siquiera quién es todavía Ocarín porque en PJ está Ocarín mi hermano Juan Pablo Guanipa y un hermano de vida que es Enrique Capri a mí sí me la pusieron difícil bien difícil porque tengo afecto por varios de ellos dígame a Rafael Ramírez se la pusieron papá se la pusieron también difícil a mi hermano pero está en un ejercicio de gobierno gran amigo de lucha de Juan Pablo de toda la vida pero bueno yo lo que digo es en el tema de las primarias es que la gente salga a votar yo he tenido y aquí te lo voy a decir a vos en privado para que nadie lo sepa peleas durísimas con compañeros de partidos políticos con el tema María Corina y me dicen no que María Corina no tiene como defender los votos que se los van a quitar en la mesa yo digo pero esa es la misma vagabondería de toda la vida le digo yo yo creo que las primarias nuestras si tienen que tener una característica importante porque la gente está asquiada de la política nosotros los partidos políticos somos una cosa así chiquitica en la esperanza de la gente y si los políticos venezolanos no entienden eso es donde arranca más el análisis porque yo si creo que se puede recuperar pero tienes que partir de la verdad tú eres profesional o un científico si no parte de una verdad o algo está envainado entonces yo creo que así María Corina no tenga la estructura que tenga debe tener las garantías en la primaria que van a respetar lo que la gente diga lo que la gente quiere entonces ese es el papel de algunos como yo que me voy a velar y a matar en este país a recorrerlo para garantizar que todo el mundo se sienta además ha tenido grandes diferencias para que sepan por ejemplo esa plataforma no invitaron a Bernabé a participar porque es un alacrán yo decía lo digo así otra vez entre los dos nomás si Bernabé participa en las primarias va a ganar no va a ganar pero se queda sin argumento y tiene que trabajar obligatoriamente por la unidad a donde hay una oposición que no va a participar o sea mi amigo los Zeni no le digo periodista porque no lo es no lo es pero el compañero agradeciendo al gremio como así usted tiene que colegiarse usted tiene que colegiarse ya voy a buscar ya voy a llamar a Johanna para que pase las planillas directamente ya le escribí a Johanna al correo entonces todos deben participar pero hay algunos que no van a participar yo creo que Bertucci no va a participar yo creo que hay unos que si juegan para otro juego pero esperemos el papel de la plataforma es decir todo el que se quiera inscribir se inscribe aquí ahora te digo otra cosa aquí la historia no está escrita fíjate cuando en Perú la el pueblo peruano se obstinó de lo que llaman derecha se fue para alguien que no conocían para Pedro Castillo cuando se obstinaron en Argentina a la izquierda se fueron para Macri el fenómeno Bukele es decir los pueblos latinoamericanos votan raro aquí en plena democracia en plena bonanza se fueron por desconocidos que era Hugo Chávez así que los políticos venezolanos y nuestros partidos tienen que entender que allá hay un pueblo que tiene problemas que tiene hambre que está sometido a una tristeza de hace muchos años y cuidado Julio todos los días en este programa luchamos por la paz política del país y es real esta lucha yo trato de conciliar con uno le paso un mensaje al otro tratamos como comunicadores y se ve la invitación de tu gente la gente aquí vienen los concejales del chavismo el viernes viene de San Francisco viene el presidente de la cámara de PJ igual a Tulio a Tulio bueno Tulio Barrera vino ayer de Acción Democrática la semana que viene vienen puro chavistas de la D de Bernabé de la semana que viene de la D de Bernabé de la D de Bernabé Juan Carlos Velasco ese es el otro D bueno y ese es el otro D y vienen los chavistas los concejales Willy Casanova hasta Di Martino por ahí estuvimos como como cónsul Ave María Policia ah bueno pero es la política bueno no porque esa es la pregunta esa es la pregunta que viene la pregunta que viene es la paz política se tiene que construir obligatoriamente con las diferencias que tenemos y que hay en cada dirigente en cada dirigente y en cada partido político como lograr estos que están alrededor que esto es terrible yo me salí como de tres grupos ayer ya insoportable algunos y dirigentes connotados que están fuera los que están en el exilio dorado sabrosos sabrosos sabrosísimo y los que no quieren la paz política que se les puede decir que hoy es la lectura que hace Julio Montoya como un dirigente nacional un líder reconocido y además vicepresidente del partido de primera justicia en el Zulia como que lectura le da a usted y que hacer frente a todo esto para construir ese corredor electoral para que decidamos por quien por quien quien nos va a gobernar en el próximo proceso presidencial Julio Montoya está con nosotros vamos a hacer la pausa y vamos a hablarles de óptica caribe porque tiene los mejores precios los mejores descuentos además si usted llama con los números que ve en pantalla en este momento y dice que está viendo la hora del café tiene un descuento especial y atención con la promoción de enero si en enero hay esta tremenda promoción que se mantiene con la compra de tu segundo lente tienes el 50% de descuento le hizo la cuenta 200 150% de descuento Luis Alfredo en óptica caribe están ubicados en Sierra Maestra en San Francisco frente a la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe y también está en el centro de la ciudad frente a la basílica en el centro Caribe Zulia óptica visión óptica caribe con nueva visión vámonos en taxi para allá para que Julio Montoya en la Coromoto el 30 del año que viene este año así es el taxi al maravino ahí está mire usted llama y usted tiene los servicios las 24 horas va para el aeropuerto a las 2 de la mañana porque tiene que estar al lado de la mañana usted llama el número de taxi el maravino anote ese número tome la foto llame hay responsabilidad y economía en taxi el maravino que es mangueras y correas la junta bueno esto es publicidad es ensamble de mangueras hidráulicas para todo tipo de vehículos y transporte pesado todo en frenos de aire para camiones cargo canter mat Kodia Ford 750 y los 800 los 8000 los 8000 que son camiones gigantes bueno ahí tienen todo para los frenos de esos camiones pesados y gigantes trampas de agua canter y beco correas que se usan para la parte industrial y mangueras hidráulicas usted tiene un Malibú tiene un Dojdar bueno y necesita la manguera hidráulica que esa es este ahí la consigue en mangueras y correas la junta están ubicados después de la curva allí mismo como a pocos metros de la curva de Molina está la estación del servicio móvil y ahí está en mangueras y correas la junta en el centro comercial en Cumosa frente al antiguo Canecao mangueras correas la junta si tienen la manguera de un Dojdar tienen todo chicos que carro tan bonito uno de esos carros los Malibú yo tuve un Malibú yo tuve un Ford Cougar tuvimos tres de verdad mejor no hablemos más porque se nos salen mi primer carro fue un Corcel fue un carro maravilloso mire Julio yo le doy un planteamiento a usted sobre lo que es la paz política y que la estamos solicitando urgente todos los sectores todos los venezolanos queremos que haya un cambio los que quieren un cambio de gobierno los que quieren una transición en el poder los que quieren pero queremos que este país sea un país normal yo decía aquí que después de este proceso si Nicolás Maduro se reelige si es el candidato bueno creo que es el candidato y se reelige se reconoce Nicolás Maduro vamos a normalizar este país correcto con los poderes establecidos y todo lo que deviene ahora bien aquí no es fácil le hablo de la oposición porque quiero que me hable de la oposición en cuanto a esta paz política que quiere todo el venezolano y que muchos opositores dependiendo de ese proyecto de oposición quieren esa paz política pero hay algunos que no lo quieren hay algunos que no quieren ir a elecciones otros dicen que no quieren nada que hay que salir de Maduro todavía hay gente que dice que hay que salir de Maduro imagínese usted a estas alturas y gente que todavía está creyendo en un golpe de estado hay gente que está creyendo que saliendo a la calle a quemar X YZ todavía está creyendo en esas cosas ¿qué opina usted de esto? ¿qué lectura le da? bueno primero yo creo en la reconciliación nacional primero y la reconciliación nacional creo que debe haber justicia justicia bueno tú no te puedes reconciliar con el labrón eso es otra cosa pero hablamos de la paz política claro y eso la creo fermientemente chicos yo estuve leyendo un poco viendo el proceso de Israel Israel tuvo una economía colapsada en su fundación como estado en medio de aquella dura lucha del pueblo israelí sobre donde lo pusieron en medio de la turbulencia árabe similar a la que hoy tienen los palestinos por los israelíes pero ellos no tenían primero unión interna y un día a propósito de Sanmón Pérez decidieron parar el tema de las diferencias de ellos internas concentrarse en reconstruir el país y pues tomaron decisiones como bueno vamos a independizar el banco central etc y en apenas cinco años después de esa decisión Israel se puso ya cerca de las primeras economías del mundo en Venezuela hay que tener claro cuáles son los objetivos o son los intereses de algunos políticos porque hay algunos opositores que si ellos no se ven retratados no van a jugar para el éxito político ¿ve? y eso es una perversión en la política claro ¿no? hay algunos políticos que creen que si ellos no están no vale la pena la lucha y eso no es así primero hay que poner la carreta donde va va atrás los caballos es progreso democracia libertad paz reconciliación etc eso es la prioridad de todo el mundo así es y si yo no estoy ahí pero la logramos pues no estaré ¿no? ahí es donde viene el papel de la clase política venezolana cuando yo veo los grupos de Guasá que son representativos de la opinión de la clase política es terrible eso yo no sé yo salgo es preocupado ya yo no los hablo salgo preocupado porque cuando tú ves el contenido de la discusión si es un grupo opositor el 90% lo que ahí se discute es contra los mismos opositores es increíble es impresionante salga quien salga sale ABCD ahí se le van a encontrar algo y quiero decirle que estamos en algunos grupos coincidimos en algunos grupos y de ver dirigentes nacionales porque hay dirigentes nacionales y hay voces hay rectores hay gente y yo estoy en algunos de esos grupos y yo a veces he optado ya en las mañanas por no leerlos yo ya no lo hablo porque definitivamente siento como una decepción en cuanto a esa casta política o a esa clase política para no ser tan duro en cuanto a esto porque sé que hay gente que tiene muy buena intención y gente que está preparada hay muchos estadistas y muchos intelectuales y mucha gente que aporta para que nosotros tengamos un país normal Julio yo apuesto por un país normal yo no estoy apostando que seamos una potencia de que no un país normal es que yo creo que es un país normal yo creo Gerardo que este proceso político que vivimos en los últimos años nos hizo tanto daño que se hizo endémico algunos de los factores anormales de esto entre ellos la tolerancia por ejemplo si yo si tú no opinas como yo tú no sirves o estás vendido y eso se nos hizo endémico o estás vendido y ahora el término alacrán lo aplican para todo para todo el mundo si yo le tengo a mi versión a Gerardo entonces yo digo él es alacrán si yo le con quien yo tenga diferencia es alacrán alacrán y entonces chicos eso no puede ser por ejemplo a mí me dijo Henry Falcojo alacrán no solo no lo es es importante para el cambio de este país claro y si nos ponemos a ver porque la gente se olvida no los diputados se entregaron hermanitos y nos ofrecieron un millón de dólares a todos cuando el tema del primer movimiento alacrán y no lo aceptaban Henry Falcón se salió de eso en el momento más importante y más grueso de eso son necesarios todos julios para decidir no estudian la historia hermano entonces yo lo que digo en este momento lo que necesitamos y vuelvo a lo primero es poner los egos para allá es poner los intereses para allá y por favor pensemos en los intereses de un pueblo buena parte de este país está triste por dos cosas por la familia que no la tiene en este país y no vamos a analizar eso yo dirijo una organización internacional que se dedica a eso todos los días y yo tengo que traer cuerpos incinerados yo tengo que rescatar mujeres en pueblos de cualquier país que están en la esclavitud sexual y mi organización tiene que trabajar yo veo el drama el rostro de los muertos que no tienen como traer el cuerpo a Venezuela todos los días entonces que más tenemos que ver los políticos de la oposición para entender que la unidad no va solo en la palabra en el gesto es una acción diaria entonces la única manera de encontrar el progreso en este país es que la lucha sea por el país y no una lucha entre nosotros correcto muchísimas gracias Julio Montoya disculpa la vehemencia no no es que una vehemencia que es necesaria expresarlo y me suscribo completamente a lo que está diciendo porque vivimos a diario este drama y que en otro programa hablaremos de todas las experiencias y todo lo que se está haciendo por nuestros venezolanos fuera de las fronteras muchísimas gracias Julio Montoya y sigan adelante tanto los chavistas como los opositores vamos a construir todo este país gracias Julio Montoya vicepresidente de Primera Justicia nos visitó hoy en el programa despedimos ya está listo el noticiero la excelente programación del canal 11 del Zulia Dios creador que aquí dispone a hombres y a mujeres poderosas y poderosas nos bendiga infinitamente chao tu participación es muy importante gracias por la sintonía y te invitamos a ver un próximo programa de la hora del café con Gerardo Luces